Esta caja contiene el último desarrollo del CSIC. Cremas dulces y saladas, bombones, suspiros, helados. Todos estos nuevos snacks saludables aportan los beneficios que ofrece un alimento de toda la vida, como es el huevo, ya que se obtienen a partir de la hidrólisis de la clara. Pero, ¿en qué consiste esta técnica? Investigadores del CSIC han conseguido tratar la clara de huevo con una enzima que rompe las proteínas en fragmentos de menor tamaño. El resultado es un alimento versátil que no lleva grasas, aditivos, leche ni derivados lácteos. Al obtenerse a partir de la clara de huevo, tiene una composición exclusivamente proteica y no contiene azúcares. Hemos conseguido texturas que son completamente nuevas en gastronomía, obtenidas a partir de un producto como es el huevo. Son texturas que son muy similares, se asemejan bastante a las derivadas de, en algunos casos, de productos lácteos, como puede ser un yogur, o como puede ser una cuajada, como puede ser un flan. Nosotros consideramos este tipo de snack derivados de la clara de huevo como funcionales, porque hemos conseguido que sean como propiedentos de la clara del huevo, no tienen grasa, o contienen unos niveles de grasa muy bajitos, y además su contenido en azúcares también es muy pequeño y se pueden también realizar o producir con dulcodantes naturales como tipo este. Pero no solo la ciencia, también la alta cocina está interesada en buscar alimentos basados en las proteínas del huevo. Las funciones fisiológicas que estas proteínas ejercen en el organismo van más allá de la mera nutrición. A partir de un producto sano, de un producto que te aporta a tu urbanismo cosas buenas, ya nos emocionaba. El poder hacer algo con clara de huevo o con yema de huevo era muy interesante. Y luego hacer algo que fuera sorprendente ya era más interesante todavía. Nosotros tenemos una obsesión en coque y en la cocina, que es que todo lo que hagamos siempre sea beneficiario para la salud. Cocinar con mucha grasa o con grasas saturadas, pues cada vez está en desuso. Esto abre un camino para la alimentación infantil, abre otra línea para pacientes que no puedan comer cosas sólidas, donde puedan disfrutar de sabores auténticos y que recuerden esa comida que tomaban hace años. Los científicos creen que estos snacks podrían llegar a convertirse en una alternativa a los alimentos dulces o salados que se suelen consumir entre horas. Este habitual picoteo es poco saludable por el alto contenido en sal, grasas y azúcares. Personas con diabetes, obesidad, alergia a las proteínas de la leche o intolerancia a la lactosa podrán beneficiarse de estos nuevos aperitivos. Ya lo saben, en esta caja encontrarán una nueva forma de disfrutar con la comida, también entre horas y sobre todo, de forma saludable.